Hola mis queridas veganitas y veganitos, ¿qué tal esta semana? Espero que haya ido bien y que tengáis un agradable fin de semana. Hoy toca preparar una tortilla de alcachofas, porque he estado de visita turística, esta vez cultural, en Terrassa. Y entre fachadas bonitas y monumentos encontré una preciosa verdulería que tenía expuestas, unas alcachofas con muy buena pinta, así que entré y compré cuatro piezas. Los ingredientes y cantidades te los dejo al final del vídeo. Empiezo cortándoles el rabo y quitando las hojas más verdes, las exteriores bastantes, ¿eh? Por eso, ¡hola! ¿Qué es eso? Ha salido una cosita negra, parece como pulgón. Bueno, estas no las voy a aprovechar, las otras ya sabéis que siempre aprovecho todas estas cosas para hacer caldo, pero esas no. Para hacer la tortilla necesito la parte más blanca y tierna de la alcachofa, su corazoncito blanquito. Así que quito todas las hojas hasta llegar a él. Es necesario quitar cuantas más mejor, porque si no, esas hojas duras serían muy molestas a la hora de comernos la tortilla. Tendríamos que estar sacándonos de la boca trozos fibrosos que por más que mastiques son imposibles de tragar. Así que, saca hojas sin remordimiento, que luego las puedes utilizar para preparar un caldo base añadiendo otras verduras. Repelo un poquito más para quitar la parte verde que ha quedado de las hojas y también le voy a quitar la punta, bastante trozo, ¿eh? La corto en lonchas de un centímetro como máximo, que así cocinarlas será un momento. Un apunte, pues si no lo sabías, las alcachofas o alcaucil nos puede ayudar a optimizar el trabajo hepático depurando el hígado. Así que no os cortéis comiendo estas flores tan sabrosas y saludables. El rabillo también lo pelo hasta encontrar la parte blanca más interna. Esto también lo voy a utilizar para la tortilla. Y cuando esté todo bien repeladito, pues nada, las hojas bien ya quitadas, todo lo verde, los corazones ya cortaditos. Y los rabillos limpios, pues a lavarlas un poco. Ahora toca saltearlas en un poco de aceite de oliva. Pondré unas dos cucharadas aproximadamente. No quiero olvidarme de pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Estaré contenta de tenerte por aquí y clica la campanita para que te avise cada vez que subo una nueva videoreceta. Las cocino a fuego medio y solo unos minutos, mejor con la tapadera puesta. Solo quiero darle un ligero dorado. Las he tenido 7 minutos y ya tienen este aspecto. Así veis, algunas están más doraditas, pero bueno, hay que dorarlas poco. Y pongo media taza de agua, porque quiero que se ablanden del todo sin deshidratarse. Y así con el agua quedan más blanditas y jugosas. Añado también media cucharada de sal. Esto lo voy a seguir cocinando hasta que el agua desaparezca. Y en ese momento las tiras de alcachofa ya estarán suficiente tiernas. Ahora, en otra sartén, que podría aprovechar la misma donde he cocinado las alcachofas, si las saco y las reservo en un plato. Pero bueno, hoy me siento derrochadora. No, la verdad es que soy un poco desordenada. Y utilizo muchos utensilios. Cuando acabe una receta, mi cocina parece una cacharrería. Bien, como habéis visto, he puesto una cucharada de aceite de oliva y una taza de harina de garbanzos. Enciendo el fuego con calor medio y tuesto ligeramente la harina. Solo unos minutos, no hay que dorarla. No hay que parar de moverla. De esta manera no la descuido ni un segundo. No sería la primera vez que la tuesto y tengo que tirarla. Añado un cuarto de cucharadita de cúrcuma molida. Y un cuarto de pasta concentrada de tomate. Bueno, un poco colmada. Remuevo para mezclar y para que no se concentre el calor en un solo lado de la harina. También pongo media cucharada de cebolla en polvo y media cucharada de ajo en polvo. Remuevo. Bueno, quizá te estés preguntando si voy a hacer una tortilla o un potaje. Pero no. Es que todo esto que estoy haciendo con la harina es importante. Para que luego sea de lo que sea nuestra tortilla no tenga gusto a garbanzo crudo. Añado medio litro de agua. Y ahora procedo como si estuviese haciendo una bechamel. Así que remuevo hasta que esta mezcla se espese y se deshaga la harina. Este truco de cocinar la harina, de cocerla, la aprendí de mostaza y media. Que hicieron un post en el Facebook, creo. Añado dos medias cucharaditas de sal a la mezcla. Y sigo cociendo. Si ves que te queda grumoso, utiliza la batidora eléctrica y en un momento queda una crema superfina. Yo esto lo hago hasta cuando preparo bechamel. No me complico la vida con los grumos. Ya he conseguido una cremita bien suave con la batidora. Espero que espese ligeramente, cocinándolo unos 4 o 5 minutos en total. Y entonces añado ya las alcachofas fritas que había reservado. La mezclo bien con la harina de garbanzo y ya está listo para cuajarla y formar la tortilla. Ahora, solo estoy mezclando las alcachofas con la harina de garbanzo cocida. Porque para cuajarla, utilizo mi sartén antiadherente especial tortillas. Es broma, no es especial, solo antiadherente. La pongo al fuego con una cucharada de aceite. Y cuando esté caliente, echo la mezcla. Y ahora espero a que se dore por este lado. Mejor con la tapadera puesta para que cuaje mejor. Mira como se desliza. Es importante que el aceite esté caliente cuando eches la mezcla. Para sellarla de golpe y que no se enganche al fondo. Bien, hora de darle la vuelta. Unto un plato con un poquito de aceite. Que es para conseguir que la tortilla deslice mejor. Y vamos a ver si no se me cae al suelo. No, mamá no. El otro plato lo he puesto ahí debajo expresamente. Es para recoger el aceite que siempre cae al darle la vuelta. Perfecto. Y ahora a dorar por el otro lado. La devuelvo a la sartén ayudándome con una lengua de silicona. Así es más fácil empujar. ¿Ves como me ha ayudado a aceitar el plato para que resbale la parte sin cuajar? ¿Qué te parece esta receta? Escríbeme en comentarios si tú la preparas igual o si tienes algún truquillo con las tortillas. Y una cosita, si todavía sigues por aquí acompañándome en esta receta de tortilla de alcachofas, pues quiero darte las gracias y te animo a que me regales un me gusta. Le voy a dar otra vuelta, aunque no le hace falta. ¡Ay, que la pierdo! Como ya puedes ver, ya está lista. Entonces lo único que hace falta es controlar si te gusta más seca o más jugosita, pues la dejas más rato o menos. Pero en realidad ya está, ya tiene la textura perfecta para mi gusto y bueno, ha salido pues yo creo que realmente deliciosa, tierna, jugosa. ¡Mmm, que rica! Y hasta aquí la receta de hoy. Te espero en la próxima. No faltes que pasará lista. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!